Sal a la calle y volver Buscas un camino, buscas un lugar Huyes de tu casa, huyes de tu hogar Y al mirar atrás No estoy enamorado hoy No quiero enamorarme hoy No estoy enamorado hoy No quiero enamorarme hoy Sales a la calle y pensar Cómo andar de frente y mover Tus pies y viajar sin parar Buscas un camino, buscas un lugar Huyes de tu casa, huyes de tu hogar Y al mirar atrás No estoy enamorado hoy No quiero enamorarme hoy 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 Hey, you don't have tomorrow I will be so far No quiero enamorarme hoy No quiero enamorarme hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!